Estamos con el Presidente Comunal, Ezequiel Ruani, porque hay novedades con respecto a la Cuenca del Calcarañá, prevista para el 1º y 2 de febrero. Ezequiel, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Tati. Sí, la verdad, como decís bien, vamos a hacer el Festival de la Cuenca del Calcarañá, lo vamos a realizar en la plaza. Este viernes pasado estuvo el Tour Manager de Los Nocheros y la empresa Martí SRL, que hace el montaje de escenarios, y si bien el viernes estaba muy lindo el río y pudimos verlos, ellos insisten que el lugar, para ellos lo entienden que queda chico, con lo cual, y la dificultad un poco de la logística para entrar todos los camiones que tienen que ir, nos insistían que mayor capacidad va a ser aquí en la plaza, donde es un espectáculo que ellos entienden que va a venir más gente que el año pasado, con lo cual es más fácil de organizarlo, y por supuesto en caso de una lluvia o una tormenta, el suelo seca más fácil porque es de hormigón, de pavimento. Y no es tan problemático que si hoy después limpia, venir a la plaza y ir al balneario, ¿no? Exactamente, y además que en el caso de estos espectáculos, en caso de lluvia o tormenta, directamente se suspende, si no pasa para otro día, si no queda para una reprogramación, para otra fecha, cuando ellos coinciden con su tour, con lo cual, por eso ese mismo viernes estuvimos viendo en la plaza qué mejores lugares quedaban, entendían ellos, el escenario que se monta es similar al año pasado, es decir, un camión de 22 metros que se abre, pero bueno, es otro modelo, con lo cual, bueno, va a haber unas modificaciones, pero bueno, lo importante también es avisarle a la gente para que se organicen que a partir de mañana miércoles a la mañana ya se puede estar llamando la comuna, porque de todos modos vamos a hacer la reserva del VIP, el sector para mayores o personas con discapacidad, que le reservemos lugar, como así también vamos a dejar lo que habíamos hecho para este caso, si la cuenca era en el río, que es el transporte para la gente mayor y personas con discapacidad autovalentes que estén lejos. Entonces vamos a fijar unos puntos de encuentro, como puede ser, por ejemplo, la placita del Racing o del Barrio Viejo, o la placita de Amine del Barrio Batis, para que, bueno, que sean puntos de encuentro, donde en ciertas horas hasta que se llenen esas combis, los mayores de 65 años de edad y sus acompañantes, como así también las personas con discapacidad, pero autovalentes, es decir, sin incapacidad motriz, porque no tenemos transporte de la especialidad, y sus acompañantes pueden estar reservando el cupo para la combi que los pase a buscar a las 8 de la noche. Bien, Ezequiel, entonces cambió el escenario, o sea, se hace aquí en el sector de la plaza, ¿dónde va a estar el escenario mayor Jorge Milicota? El folclórico de Jorge Milicota va a estar emplazado similar al año pasado, es decir, en Cárcamo y calle Rivadavia, pero por una cuestión del ingeniero en sonido va a estar mirando un poquito más para calle Cárcamo, es decir, casi mirando a la plaza, en diagonal a la plaza, digamos, no mirar, porque el otro escenario va a estar al frente de la comuna, digamos, es decir, Rivadavia y Santa Clara, con lo cual para que los sonidos no se choquen va a estar emplazado de esa forma. O sea, recordamos que está también el escenario joven. Exactamente, el escenario joven es el destaque, bueno, podemos decir también que hemos agregado que está el trapero, este músico tan interesante de Lit Kila que está muy de moda para los jóvenes y que, bueno, con nosotros que tenemos, hemos implementado este año, o el año pasado, mejor dicho, la escuela de hip hop, donde hacen rap y improvisaciones y batallas de gallos que van a estar también actuando, bueno, posteriormente como cierre, para los chicos el viernes va a estar Lit Kila. Entonces, el horario de iniciación del festival el día sábado y el domingo, perdón, el viernes y el sábado. El viernes primero como el sábado 2 va a ser a las 21 horas. Perfecto, ya que la gente vaya tomando entonces las precauciones del caso, el tema de los transportes, anotarse en la comuna, reservar ya el lugar. Recordemos que para conseguir el transporte hay que llamar a la comuna, dar el DNI donde se van a constatar los datos, que sea de San José, digamos, se puede tener alguna contemplación para algún acompañante, pero bueno, les reservamos el VIP que es los primeros 20 metros donde se pueden entrar a orden de llegada para que tengan ese sector sin necesidad de que a lo mejor gente que viene de otras localidades más lejanas no encontrarse ese lugar para la gente mayor de 65 años de edad. Bien, Ezequiel, esto más o menos está organizado para que acontique aquí en la plaza el Festival de la Cuenca. En horas no más, el día jueves se va a llevar a cabo el sorteo de las viviendas, las 24 viviendas del barrio Urquiza. Bueno, ¿cómo se está preparando todo? ¿Cómo se va a llevar a cabo aquí en San José de Esquina? Bueno, recordemos que es como decís vos, a las 8 de la mañana del jueves 17 se va a hacer el sorteo de las adjudicaciones o preadjudicaciones de los créditos para las 24 casitas que ya están construidas en San José. Recordemos que este evento se va a hacer en la ciudad de Santa Fe de la Cruz, en la sede de lotería de Santa Fe, del gobierno de la provincia de Santa Fe, para mayor garantía, mayor transparencia del sorteo, ¿no? De todos los que han superado las etapas que estaban fijadas y según los cupos correspondientes. Es decir, que este sorteo se va a transmitir por streaming, es decir, por YouTube, que lo puede ver todo el mundo, desde la página de la provincia de Santa Fe, www.santafe.gov.ar o nosotros hemos previsto, para aquellos que no tienen tecnología o celulares o no tienen internet en ese momento, o se encuentran en su trabajo y los dueños del trabajo los dejan venirse, vamos a estar abriendo la Casa de la Cultura para transmitir en pantalla para que puedan verlo en familia y tratar de hacer fuerza para saber y dar un poquito de esperanza, que hay 160 inscriptos y que solamente son 24 casitas, pero bueno, en tanto en marzo se estén entregando estas primeras 24, vamos a concluir el convenio que oportunamente firmamos con el gobernador Miguel Liche para continuar con 16 más. Perfecto. O sea, mañana la gente puede ir y ver su sorteo en la Casa de la Cultura. Claro, para aquellos que quieran ir, está abierto y si no, bueno, lo pueden ver desde sus casas, de internet o de los celulares. Perfecto. Y bueno, el día después está la apertura de Alco también en la Casa de la Cultura. Sí, hemos concedido el espacio, en realidad ya unos sanjosesinos que se han reunido y que quieren reabrir el Alco, el Dieta Club de la Fundación Cormillot, así que bueno, le hemos prestado lugar porque va a venir Lucio, este chico que se recuperó y logró bajar muchos kilos y mantenerse con control médico, pero también nutricionista y también la autoayuda de las vivencias de distintas experiencias, entonces se va a formar el club, que entiendo que se van a reunir posteriormente en otro lugar, creo que va a ser en la Biblioteca Sarmiento, pero bueno, este primer lanzamiento, para que todos lo conozcan, van a estar contando la experiencia Lucio del Dieta Club y van a estar todos los chicos ahí conociéndose y bueno, para saber cómo va a ser el sistema y cómo va a estar funcionando. Perfecto. Esperemos que realmente tengan una buena acogida aquí en San José de la Esquina. ¿Alguna otra información? Por ahora es lo más de urgencia o novedades para que los sanjosecinos se vayan preparando y todos los mayores de 65 años de edad que puedan inscribir, tanto para la reserva del VIP, del lugar reservado, del espacio reservado, porque sin entrada numerada, porque recordemos que es un festival con entrada libre y gratuita, salvo la prohibición de llevar conservadoras. Y por supuesto, para aquellas personas que viven, que mayores de 65 años de edad, o personas con discapacidad pero autovalente, y sus acompañantes, tanto los mayores como las personas con discapacidad, que pueden estar reservando con su DNI, llamando a la comuna o acercándose, también el lugar en la combi para que en los puntos de encuentro, es decir, que nos acerquemos todos los del barrio Batis a la Placita Dámine, o todos los del barrio Urquiza al barrio Viejo, a la plazoleta del barrio Viejo, o las personas que viven en el barrio Casado, en la plazoleta del Club Racing, que se pueden encontrar ahí a una hora determinada, que lo van a fijar en un cronograma, para que una combi los traslade una hora antes del inicio formal del festival, como retirarse media hora después, desde el finalizado del festival, para así disfrutarlo, en este caso, en este nuevo, volvemos al lugar de nuestra plaza San Martín. Perfecto, ya cerrando, ¿tenés previsto ir al Precojín? Tenemos que ir obligatoriamente, porque una de las parejas que representan a la sede de San José, si bien ellos son de pergamino, han ganado, así que este viernes, lamentablemente no voy a poder estar en la presentación del Dieta Club, sino que voy a tener que estar viajando a Cosquín, para acompañar a la delegación de San José, un poquito más chiquita la cantidad de gente, así que vamos a estar los dos días, que dura la competencia, y luego estaremos de nuevo en San José. Gracias, Ezequiel, por toda la información, y bueno, esperemos que la gente tome el recaudo. Y por favor, que se vayan organizando, que faltan 15 días, pero que bueno, seguramente va a haber mucha gente, así que está bueno reservarse una entrada en el VIP del espacio para los sanjosecinos mayores de edad.